Ya estoy, ya estoy. ¿Cuándo es tu cumplea, Adrián? ¡Ay, wevón! Cinco años de amistad siempre te digo cada año. Ya, pues dime otra vez. Acuérdate. ¿Febrero? No, wevón. Jumayo. Marzo. Marzo, marzo, marzo. Ninguna pizza. ¿Tú sabes del mío? Aquí no. ¿Me escuchas? Oye, ahora sí que fue. Se te deslayó. Ah, ya, ¿ves? Ya dije la fecha.